¡Muchas gracias! ¡Ah, Lincito! ¡Qué suerte! Tanto que no nos veíamos tanto tiempo. Así es, así es. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, esto es una locura lo que te está pasando, ¿no? Miren, esto ya es disco de oro en México, España, Argentina, Colombia y doble platino en Estados Unidos y Venezuela. Gracias a ustedes. Más no se les puede pedir. Y este amor de la gente de la Argentina, ¿cómo te recibieron, Luis? Contentísimo. Estoy acabadito de llegar aquí a la Argentina. Voy a estar cuatro días con ustedes el miércoles en el Luna Park. O sea, que feliz. No me puedo quejar. El 9 de septiembre en el Luna, bueno, a reventar Luisito con tus admiradoras argentinas. Que no entiendo, ¿por qué tienen corona todas? Que son, yo sé, se llama las Fonsi's Angels. ¡Ah, la Fonsi! ¡Ah! Son todas angelitas, hermosas. Ahora entiendo. Entonces no es corona, es como una uriola de ángel. Sí, claro, de angelitas que son todas. ¡Ah, maravilloso! Las Fonsi's Angels. Las Fonsi's Angels, sí, el fan club. Me encanta, me encanta, Luis, querido. Te damos la bienvenida a Argentina. Gracias, Susana, gracias. Te felicitamos por tu éxito tan masivo, tan increíble. Bueno, toda América es tuya, incluyendo Estados Unidos. Sí, sí, es un placer estar aquí en tu programa. Gracias a toda la Argentina que siempre me reciben con un abrazo. Y con mucho amor. Y es una bendición poder estar aquí nuevamente. Mi amor. ¡9 de septiembre, chicas! ¡Al Luna Park! ¡Al Luna Park!